¡Amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy jugaremos de nuevo con Pajarón ¡Hola Pajarón! Él tallará animales en madera y nosotros vamos a adivinarlos ¡Bravo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Empecemos Pajarón! El primero tiene lana Algunos las cuentan para dormirse Este animal hace meee ¿Saben qué animal es? ¡La oveja! ¡Exacto! ¡Es la oveja! ¡Bien! El perro camina ¡Guau! ¡Guau! La oveja lo mira ¡Me! ¡Me! El pato le dice ¡Guau! ¡Guau! Y se pone a nadar ¡Segundo animal Pajarón! Ella tiene plumas También pone huevos Y vive en el gallinero Amigos, ¿ya saben de quién hablamos? ¡La gallina turuleca! ¡Maravilloso! ¡Es la gallina turuleca! ¡Sí! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto un huevo! ¡A puesto dos! ¡A puesto tres! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto cuatro! ¡A puesto cinco! ¡A puesto seis! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto siete! ¡A puesto ocho! ¡A puesto nueve! ¡Dónde está esa gallinita! ¡Dónde está esa gallinita! ¡Déjala la topecita! ¡Déjala que ponga bien! ¡Continuemos pajarón! Este animal sabe saltar También tiene buenos dientes Con los que come zanahorias Y otros vegetales Y unas largas orejas Amigos, ¿saben qué animal es? ¡El conejo! ¡Excelente! ¡Es el conejo! ¡Bravo! Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Come zanahorias ¡Mia, mia, mia! Todos los conejos Dan una vuelta Y se van ¡Último animal pajarón! Es un animal doméstico Tiene cuatro patas Tiene cuatro patas Y hace guau guau ¿Ya lo saben? ¡El perro! ¡Genial! ¡Es el perro! ¡Sí! Vino un perro muy lanudo Caminando muy tranquilo ¡Uy! ¡Ahí viene el colectivo! Dijo la pulga y salto Y así se viajó Y así se viajó Cojó En la oreja de un perro lanudo La pulgada viajerará ¿Quién sabe hasta dónde llegó? ¡Bien hecho amigos! ¡Bravo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Conejos saltando Conejos saltando Conejos saltando Conejos saltando